Y regresamos aquí a su programa Vida y Naturismo con Llanes Ramírez. Adelante maestro. Es sumamente poderoso este bendito jugo. También le recomiendo mucho que vaya con el aparato del bioregenador celular. Ahí lo tiene Chávez Ramírez. Esto quita rápidamente los idiomas de la matriz y los quistes de los ovarios sin dañar el cuerpo. Primero no dañar. Sin cirugía, sin nada de eso. Y también es muy importante que si ya tiene la cicatriz de la cesárea, por favor que tengan conciencia que esa es una interferencia en todo el cuerpo. Se lo digo miles de veces. Esa interferencia hay que quitarla. Se quita con el aparato del bioregenador celular. Se lo aplican directamente donde está la cicatriz. Y en 4, 5, 10, no sabemos cuántos masajes que se den con el aparato, se borra al 100% la interferencia de la cesárea. Porque esa interferencia hace que no corra la energía por todo el cuerpo. Miren, escúcheme muy bien. Si usted le agarra una papaya, le saca una rebanada, la quita la rebanada de la papaya, la vuelva a poner en su lugar, ¿queda igual? Nunca, jamás queda igual. Ya no sirve la papaya, ya no se madura. Entonces tengan conciencia de lo que le estoy diciendo. Así le pasa al cuerpo humano. Por eso yo voy en contra a la cesárea. Antes de que la operen de la cesárea, cuando esté embarazada, póngase un poco de aceite de almendras dulces en su mano. Úntenlo en la vagina todos los días. Desde la vagina completamente untada con aceite de almendras dulces. Todos los días. Échala en su mano y luego se lo pone en la vagina. Y va a ver que cuando llegue el momento del parto, la vagina se expande al máximo. Y sale el bebé sin ningún esfuerzo, sin ningún problema, sin ninguna bronca. Va a ver qué bendito parto se hace. Y ojalá que aprendan yoga para el parto, a jadear, a respirar o a lavar ropa. Lavar ropa ayuda muchísimo a que la matriz trabaje bien. Caminar y correr, caminar y correr. Respirar intensamente. Se evitan la cesárea. Porque el 99% de las cesáreas son inútiles. Inútiles. Son muy crueles y muy despiadadas. En primer lugar afectan al bebé. Que lo asustan. Le meten miedo. Le dan coraje. ¿Qué le están haciendo a mi mamá? ¿Qué le está pasando a mi mamá? Está inquieto, nervioso. Con la cesárea. En primer lugar. En segundo lugar, ya les expliqué lo que hace la cesárea. Ahora, el bebé quiere nacer por su propia cuenta, por su propio esfuerzo, por su propia voluntad. Deje lo que nazca él. Todos los médicos le meten miedo, 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 miedo a la mamá. Dime, mi mamá tuvo 10 partos en su casa y nunca hubo una cesárea. Mis hermanas tampoco tuvieron cesárea jamás. La hija de Arturo de Córdoba practicaba karate y hacia sus disciplinas y nunca tuvo necesidad de una cesárea. Por favor, tengan conciencia que hay mil alternativas para no tener la cesárea. Es una locura hacer esa cirugía. Es una aberración, un crimen, caramba. Hay otra cosa muy importante también. Por favor, para que cuando tengan problemas de la vesícula, no se la operen, no se la quiten. La vesícula tiene una función sagradísima. Le manda una cantidad de amoníaco para la digestión increíble, poderosa, fuerte. Y así se hace la digestión divinamente bien. No es necesario que le quiten la vesícula. El aceite de olivo, tres cucharadas de aceite de olivo y el jugo de tres limones, se lo toman en ayunas diariamente y se evita la cirugía de la vesícula. No se necesita hacer esa cirugía. Y al médico le mete miedo, 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 hasta que se la quitan a la fuerza. La corralan, le meten cizaña hasta que se la quitan. Y lo mismo pasa con el apéndice. Tiene un pequeño dolor de apéndice. Luego, luego hay que quitarla. Hay apendicitis. Luego se la sacan y le dicen que estaba necrosada el apéndice. Esa es una mentira de mentiras, cruel y desviadada. No puede estar necrosada la apéndice. Es una tontería de los médicos que dicen eso. Y si estuvieran necrosada la apéndice, estuvieran necrosados todos los intestinos. ¿Cómo que no va el apéndice? Una mentira de ellos. Por favor, tengan conciencia de eso. No le quiten la apéndice a ningún niño. Y peor tantito, miles de veces peor quitarle las amígdalas. Porque los niños tienen el sistema inmunológico mucho muy bien desarrollado. Las amígdalas son las defensas más importantes que tiene el cuerpo para cualquier virus, bacteria, microbio, amíbalas, cosas por el estilo. Entonces se hacen toques con la sanguina. Se pone un recipiente con tantito jugo de limón, una cucharadita de bicarbonato y con un algodón se envuelve el dedo índice. Lo mete dentro de la boca del niño y le toca las amígdalas por un lado y por otro, por un lado y por otro. Eso las desinflama y luego les toca el paladar. Y los niños empiezan a escupir pura mucosidad. O también las hierbas suecas, que son muy poderosísimas. Las hierbas suecas las hace la poli y mojan el dedo con las hierbas suecas y se las tocan. Y se desinflaman de inmediatamente. No necesitan hacer la cirugía, la operación. Es otro crimen hacer eso. A los niños indefensos. Pero a la mamá le mete miedo, miedo, miedo. Le dicen a la mamá. La matriz no sirve más que para tener hijos y para dar cáncer. Eso. Más miedo le meten todavía. Son muy listos para decir esas cosas. Y le arruinan la vida a las personas. Por eso es muy importante que vengan a la consulta con Janeth Ramírez. Con el aparato del bioregenerador celular se quitan los miomas y los quites de la matriz. No se necesitan operar. También con el baño de asiento y una pila redonda de plástico se sientan en el agua que llega hasta arriba del ombligo. Le echan una gaveta o dos gavetas de hielo. Y se sientan ahí por 30 minutos todos los días. Le ayuda a quitar el peor estreñimiento, le quitan problemas de matriz, de ovarios, le quitan problemas de próstata, se desinflama la próstata. Y en muchas enfermedades se quitan con el baño de asiento. No necesitan operarse la próstata ni quitarse los miomas. Hay mil alternativas. Para eso está Janeth Ramírez y todo su equipo. Está la doctora Nelly, está la doctora Gabriela, está la doctora Enzema, que son especialistas para sanar sin dañar. Son preparadas conscientemente por la doctora Janeth Ramírez. Así que todos juntos podemos. A ver si tienen preguntas. También la piel es el órgano más grande y más importante de nuestro cuerpo. Ahí Janeth tiene un cepillo para cepillarse intensamente la piel. Un cepillo de filas naturales, de lechurilla. Ese cepillo limpia las células muertas de todo el organismo. Limpia 100 veces mejor que cualquier sabor en el cuerpo. Cepillarse la espalda, la piel, los brazos, el cuello, la cara. Cepillarse intensamente. Se salen todas las células muertas. Además entra en calor el cuerpo y se bañan con agua fresca, fría, natural y no le da frío. No abriendo la boca tampoco da frío. Así que hay mil cosas interesantísimas que hay que hacer. Los lavados colónicos. Mire, yo tengo un libro que se llama Hidroterapia de Colón. Les puedo jurar que este libro es el más sagrado que he leído en el turismo. Tiene ahí más de 4 mil remedios para curar los intestinos. Mire, una cantidad de fotografías que tiene este libro, de cómo están los intestinos desechos, deformes, delgados, gruesos, atascados, enfermos. Y ahí vienen el 99% de las enfermedades por tener los intestinos sucios. Pero créanme, el lavado colónico que tiene Janeth es algo increíble, poderoso, sublime, sagrado. Es algo que deja a los intestinos limpios. Una vez limpios los intestinos, el cerebro trabaja miles de veces mejor. Hay mayor mangelación, mayor inteligencia, mayor poder mental, mayor cantidad de energía. Rinde el día 10 veces más. Tiene uno más conciencia. Porque somos el número uno en obesidad. Tanto en niños. Es un crimen. Mire, una señora llevó a su niño a Teposcan con un médico naturista, amigo mío. Y llevó a un niño, estaba completamente obeso. Le dijo al doctor, mejor denle un balazo a su hijo. No le haga eso. No le haga eso. El niño tenía un sobrepeso de 20 kilos. ¿Qué crimen tan grande? El médico es el número uno en niños obesos. El número uno en diabetes infantil. El número uno en problemas de circulación. De niños. Por favor, más conciencia. Por eso es tan importante que vayan a la consulta. A los lavados colónicos. Son una bendición de la tierra en infinito. Quitarse el abdomen que está ahí atascado, enfermo. No nos deja vivir. Y tiene razón, maestro. Con todo lo que está diciendo, la verdad es que ¿cuántos niños no llegan de 6 años ya con obesidad mórbida? O deje usted la obesidad, o sea, con leucemia, con ya hígado graso. Entonces, imagínese, maestro. Pero, ¿qué le parece si ahorita regresamos que nos llene más de sabiduría? Y vamos a un corte y regresamos aquí a su programa Vida y Naturismo con Janet Ramírez. Bienvenidos nuevamente aquí a su programa Vida y Naturismo con Janet Ramírez. Recuerden, hoy es consulta al 2x1. Estamos en Colonia, Jardines del Country, calle Circunvalación, número 1684. Estamos aproximadamente a 3 cuadras de la estación del tren División del Norte. Y cualquier duda pueden comunicarse al centro naturista que es el 33, 33, 34, 16, 7, 7. Y aquí la terminación 1642 le pregunta a la doctora Janet que ¿cuándo habrá diplomado de biodescodificación? Estamos muy contentos porque ya el 10, el 10 de noviembre tenemos nuestro diplomado de biodescodificación donde estamos aprendiendo muchísimo sobre el tema de cómo manejar las emociones, de dónde viene a raíz emocional el dolor de rodillas, la insuficiencia renal, el tema de cáncer, el tema de tumores, el tema de diabetes. Hay muchas personas con diabetes y mucha gente se está muriendo. En la conferencia pasada que dijimos que una persona cada seis minutos está muriendo en el país por diabetes mellitus. Imagínate, pasan seis minutos y ya se murió uno. Pasan seis minutos y ya se murió otro. Pasan seis minutos y otro ya se murió. Entonces, ante esta situación, ante la preocupación y la ocupación que tenemos como centro naturista, es donde le decimos que hay mucho por hacer a través de una desintoxicación, a través del naturismo. Precisamente por ello, unas personas que me hablaron desde Los Ángeles, California, que pronto vamos a ir para allá, Dios mediante, a la consulta. También están muy interesados en todo el tema de naturismo. Ya mucha gente se está sanando allá. Pero bueno, referente al tema de biodescodificación, recuerden que es el 10 de noviembre. De 10 a 2 de la tarde te puedes integrar. Está padrísimo. Estamos aprendiendo muchísimo. Igual para mayores informes, márcanos aquí al centro naturista para que te vemos toda la gama de actividades que tenemos. Es el 33, 33, 34, 16, 7, 7. Repetimos. 33, 33, 34, 16, 7, 7. Y aquí tenemos una pregunta muy importante que nos dice Osvaldo. Osvaldo nos dice, ¿qué beneficios tiene la hoja de guanábana? Porque sé que es muy recomendable, pero no sé qué beneficios tiene. Dígese, maestro Shaya Michan, que, bueno, cuéntenos ustedes las maravillas de los beneficios. Y ahorita reforzamos porque tenemos una información maravillosa sobre la hoja de la guanábana. Adelante, maestro. Mire, las hojas de guanábana ayudan muchísimo a quitar el cáncer. 10 hojas de guanábana, primero hierve el agua, un litro de agua lo hierve. Ya que hirvió el agua, le va a echar 10 hojas de guanábana. La deja abrir por 5 minutos, lo apaga y a los 10 minutos lo deja reposar, luego lo cuela. Este té ayuda a quitar cáncer de próstata, ayuda a quitar cáncer cervicuterino, ayuda mucho al hígado, a sanarlo profundamente. Cualquier tipo de cáncer, pero independientemente del cáncer, la guanábana es una de las frutas más poderosas que hay. Igual que la chirimoya, igual que la nona, igual que la iliana, es una prima de todas ellas. Pero la reina es la guanábana, y ahorita estamos en plena temporada. Se pueden hacer ayunos de la fruta de guanábana, ayuda muchísimo, muchísimo a quitar el cáncer. También el agua de guanábana, que es una delicia, de delicia, de delicia, el agua de guanábana. Es mucho, muy sabrosísima. Le pueden agregar un poco de miel y sabe a la gloria. Pero también una cosa muy importante, que sepan, que la técnica de descodificación es una de las técnicas más subliles que hay en la Tierra. Porque todas las enfermedades vienen por un mal pensamiento y una mala emoción. Mire, aquí viene una persona que no podía caminar, tenía mucho dolor en las piernas. Y quería hacer ejercicio, pero no quería, no podía, no podía. Quería hacer ejercicio y no quería. Y es que le dijo el doctor, es que usted no tiene motivos para caminar. Busque motivos, motívase. Sus hijos, su familia, sus deseos, sus viajes, sus cosas, su vida. Motívese para caminar, para caminar y correr. Motívese, motívese. Es lo muy importante que se motivara para caminar y correr. Otra persona que tenía una comezón muy fuerte en su cuerpo, una comezón diabólica tremenda, y entonces le dijo al doctor, se píguese la piel para quitarse la comezón y escúcheme muy bien. Vean quién se está encimando de usted. Quién le está haciendo problemas en su vida. Alguien le está haciendo, se le está encimando y le está haciendo problemas. Entonces, él estaba pensando y vio que cinco o seis personas estaban encima de él y él tenía esa responsabilidad. Que no eran suyas las responsabilidades. No eran suyas. Él se las cargaba. Por eso le daba la comezón. Le dolía la espalda porque estaba cargando a personas emocionalmente que no tenían nada que ver con él. Estaba cargando, cargando, cargando hasta que lo jorobaron. Así que, por favor, tenga mucho cuidado. Es tan importante ir a la descodificación. Y también lo de la diabetes. Viene porque falta de dulzura en la vida. Falta ternura, falta cariño, falta bondad, falta dulzura en su propia vida. No tiene que depender de nadie para que usted se integre a su propia vida. Usted tiene que hacerlo por su propio pie. No necesita a nadie. El cuerpo es un cuerpo completo, completo, completo. No necesita que alguien le venga a dar felicidad. Eso es una mentira de mentiras de mentiras. La felicidad es aquí y ahora, en este momento. La felicidad no está en el futuro. Está aquí, aquí, ahorita. Está la felicidad. No está en el futuro. Así que, por favor, es muy importante que vayan a la descodificación y al curso. Porque aprenden cosas increíbles, poderosísimas para estar sanos. Otra maravilla de la descodificación, una persona tenía muchísimos problemas con la digestión. Muy fuerte estreñimiento crónico. Y es que era muy aprensiva. Quería sacarle jugo a todo. A todo le quería sacar jugo. No quería vivir sin sacarle jugo a todo. Y por ahí le vino el estreñimiento crónico. Empezó a comer más pausadamente, masticar bien y calivar bien los alimentos al máximo. Porque la saliva es la mejor digestión que hay. Si mastica los alimentos, los saborea, los disfruta, los sienten en su boca muy bien masticados. Es muy fácil de digerirlo. Que me quede mejor el estreñimiento. Así que también el lavado colónico. Hay muchas alternativas para estar completamente sano. Y más lo que me gusta de Sané. Hoy lunes, dos personas por solo 100 pesos de consulta. Imagínense la renta, los gastos, la peli, el radio. Más preguntas mejor.